elcatalan.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, una vez más. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Ya es usted el enemigo público número uno de los separatistas. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, somos un feixiste, somos un feixiste. Que es lo que alguno me soltó ahí en una calva mientras firmaba. Bueno, es un honor que tanto, bueno, como servidor, como otros autores de ediciones Gilden de Mitorial, como Antonio Robles, como Pau Guis, como Antonio Jimeno, pues tuviéramos... No voy a decir la dicha porque nunca es agradable, pero sí digamos el honor de ser señalados como enemigos por el separatismo, porque eso significa que nuestra labor de denuncia de sus mentiras, de su propaganda, de sus excesos, está calando. Es importante. Y simplemente, oye, se ha visto que en las carpas de Vox, en la carpa del Partido Popular, en la carpa de Valens, en la carpa social civil catalana, Cataluña Suma, Tabarnia... Había mucha gente y mucha gente deseando que los que tú has mencionado, otros como Barraicoa, como Albert Soler, pues como Mario Garcés, pues firmaran libros. Realmente la presencia constitucionalista en San Jordi ha sido mayor, hemos conseguido avanzar y es muy bueno que poco a poco consigamos que el separatismo no se apropie de San Jordi como ya se ha apropiado de la diada. Pero, Sergio, este periódico, el Nacional.cat, ¿qué pretende al señalar a determinados autores y llamarles anticatalanes? Porque esto nos recuerda a como cuando pintaban dianas con el nombre de una persona antiguamente en el País Vasco, ¿no? Bueno, es que el Nacional.cat es un medio acostumbrado a este tipo de actuaciones. Esto de repartir carnets de catalanidad y de lo que ellos consideran, bueno, como tú has dicho, fachas fascistas o colonos o como tú quieras, es una práctica del Nacional. O sea, no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que los nombres que has mencionado salen señalados por este medio. Y bueno, y los líderes constitucionalistas habitualmente, pues también son señalados. Y más allá, cualquier barbaridad que cualquier separatista radical diga en TV3 es jaleada y amplificada. El Nacional.cat es un medio que, como otros muchos medios del separatismo, bien regados con dinero público, se dedica básicamente a esto. Son los voceros, son la herramienta de propaganda, el altavoz, para que luego el separatismo mantenga aprietas las filas y siga con su totalitarismo. Por supuesto que cuando pasan cosas como, por ejemplo, lo que tú has citado, lo que pasó en Gerona, que en la carpa de box fue atacada. Pero no fue en Barcelona, es que Ignacio Garriga, cuando se acercó por la carpa de box en Barcelona, le pasó lo mismo. O sea, automáticamente aparecieron como 100 personas de la nada y empezaron a decirle de todo. Hasta el extremo tan ridículo que hay un señor que se llama Marcel Vivet, quedaros con este nombre, Marcel Vivet, que es un señor que fue condenado a cinco años de prisión por audiencia nacional por pegarle a un mozo de escuadra con un palo. No presuntamente, está condenado. Y después de ser condenado por pegar, insisto, a un mozo de escuadra con un palo, resulta que Cataluña Radio, la emisora que todos ustedes, yo y el resto de catalanes pagamos, le contrató como tertuliano. Pues este señor se fue al stand de box para insultar a Garriga. Y no se le ocurrió otra cosa que su insulto, que además lo gritaba continuamente y con una voz desengajada, era ¡Español! ¡Es un español! Claro, que alguien piense que español es un insulto y más Garriga, es cachondeo. Al contrario, se sentiría muy orgulloso de escucharle. Pero esto me lo decía como si estuviera diciendo lo peor que se pudiera decir a una persona. ¡Español! Están tronados. Claro, nosotros, por lo que somos, nos sentimos orgullosos de ser españoles. Que no llamen españoles, está bien, ¿no? Pero claro, hay gente que lo usa como insulto en San Jordi. Este es el programa que tenemos en Cataluña, que aún el separatismo, estando de bajada, sigue teniendo fanáticos solamente que están cada día tocando las narices. Pero, Sergio, ya es una barbaridad que estos fanáticos excluyentes del separatismo prostituyan una fiesta cultural y de convivencia, como es el día de San Jordi en Cataluña, el día del libro y de la rosa, para convertirlo en un aquelarre de odio y de división, ¿no? Claro, claro, pero es que la fiesta es, a ver, estabas hablando de la fiesta de la cultura, de la fiesta del amor y de la cultura, que regalas un libro y una rosa. Y hay locos que se dedican directamente a insultar, a ofender, a atacar, a acercarse a los stands y decirte por lo bajín y, pues ya no tienen valor ni de quitártelo, fuera, español, feixista. Digo este tono porque este tono ridículo es el que usan, ¿eh? Y claro, que la intolerancia sigue estando, digamos, ahí. O sea, insisto, por mucho que vendan lo de las mesas de diálogo, los de la agenda del reencuentro y todas esas historias, es mentira. Otra cosa es que han mentido tantos a sus propios correligionarios que buena parte del separatismo ya está cansado y se ha quedado en su casa. Pero aún así, el fanatismo sigue estando ahí, sigue estando latente, y son muchos, y se deja ver siempre en San Jordi, en la diada, incluso en cualquier fiesta del 12 de octubre, el Día de la Constitución, también viene a tocar las narices. Es que el problema que hay es que tenemos unos miles de personas, unos porque vienen del dinero público y tienen que sobreactuar para poder ir poniendo la mano al final de mes y que les caigan los 5, los 6.000 o 7.000 euros que cobran por ser separatistas, y otros porque realmente les han comido el tarro, realmente esa base radical sigue existiendo. Y va a costar muchos años cuando un gobierno en España, con ganas, se empiece a aplicar a fondo para contrarrestar todo esto, para poder, digamos, conseguir que este fanatismo sea más minoritario, porque este fanatismo ahora mismo, insisto, este señor que editaba español como si fuera un insulto a Ignacio Garriga, este señor es tertuliano de Cataluña Radio. Insisto, tertuliano de Cataluña Radio, que es la segunda emisora de Cataluña, en número de oyentes, y que, bueno, pagamos entre todos. Cuando tú ves la parrilla de TV3 y Cataluña Radio, y está llena de gente que habla que el puta de España, y perdón la expresión, pero que el puta de España se utiliza en TV3, en Cataluña Radio, como una especie de un lugar común, ya no es una cosa excepcional, ya lo usan como si fuera casi una cosa divertida, y es un insulto y una ofensa, porque la estamos pagando todos. Cuando ese tipo de cosas pasan, y pasan continuamente, hasta que llegue un gobierno de España que diga, esto se ha de acabar y actúe, a partir de ese momento pondremos el contador a cero, y tardaremos 10, 15 o 20 años en conseguir que Cataluña vuelva a ser una tierra de reencuentro y sin fanáticos. Pero mientras no llegues ese momento, el separatismo sigue avanzando, porque no reculan. Insisto, que se queden en su casa, y digamos, en las manifestaciones separatistas cada vez sean menos, no quiere decir que haya menos separatistas, solamente que están cansados de que ya los Puigdemont y los Torras y los Aragonés se han tomado el pelo. Pero siguen siendo fanatizados. Pero lo conseguiremos poco a poco, porque conseguiremos más tarde que pronto, más pronto que tarde, que haya un cambio, que haya un cambio para que, de una vez por todas, en Cataluña se consiga que España, y no lo del Estado, sino España, vuelva a estar presente. Lo que pasó con la selección española, lo que pasó con el Elcano, son buenas señales, pero hace falta un gobierno que actúe cada día. Sergio, ya que hablamos del día del libro, ¿para cuándo está previsto que Editorial Hildi saque el nuevo libro Los catalanes si tenemos rey? Junio. En finales de junio sale, y además es un libro que, insisto, intenta reivindicar cosas tan obvias como lo que se vivió el sábado en Sevilla. Que una final de la Copa del Rey, vaya el rey, se le aplauda, se le muestre todo el cariño y no se pita el himno. Cosa que con ciertos clubes catalanes es imposible, porque realmente han conseguido que el separatismo los cope. Queremos solamente eso, que el rey venga a Cataluña y se muestra el cariño de la mayoría de la gente que está con él. El problema es que, claro, viene aquí, viene a estos salones extraños, que no va a dar colado, no le saluda a Pere Aragonés, no le saluda el de Junts de turno, y parece que toda Cataluña está contra el rey y no. Y por eso ahí tenemos este libro, además tú participas y muchos catalanes de ahí participan, para poder simplemente que se vea, oye, que los catalanes sí que tenemos rey, que de acuerdo, que hay una minoría que considera que Felipe VI no lo es. De todas maneras, lo sigue siendo porque es el jefe de Estado de un país democrático que es España. Pero bueno, pero muchísimos lo queremos, no solamente como jefe del Estado, sino como nuestro rey. Por lo tanto, este libro saldrá solamente para reivindicar lo que es obvio, que el 3 de octubre Felipe VI paró un golpe de Estado y que los catalanes, muchos catalanes, le estamos muy agradecidos. Un asunto más. Ayer domingo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se desplazó a Barcelona para reunirse con la consellera Laura Vilagrá para tratar ese asunto que los separatistas llaman espionaje a políticos, pero que es en realidad, en caso de que haya existido, una investigación a presuntos implicados en una trama de golpismo. Bueno, el gobierno ha caído en la trampa de los separatistas. Bolaños anunciaba que se va a investigar al CNI por presunto espionaje político, que se van a desplasificar documentos secretos y se deshacía en disculpas para hacerse perdonar. Así lo decía. El gobierno de España comprende la preocupación y la inquietud de las personas que se han visto afectadas por estas informaciones y también de todas aquellas personas en la sociedad catalana, en la sociedad española, que han sentido preocupación. Les comprendemos, les entendemos y por eso es tan importante que desde el gobierno de España traslademos nuestro compromiso absoluto para esclarecer los hechos que se han producido. Bueno, Sergio, ¿qué te parece esta sumisión del gobierno de Sánchez a los separatistas para hacerse perdonar y no perder su apoyo en el Congreso? Yo, sinceramente, lo que tenía que haber hecho el gobierno de España es... Yo sí que estoy de acuerdo en que se investigue, porque yo creo que si el juez que se encarga de los temas del CNI, que siempre el juez es el supremo, que se encarga de estos temas, han dado el visto bueno, está bien hecho, punto. Si se han seguido las normas que el propio Estado, en los temas clasificados como este, que es un tema clasificado, sigue, me parece perfecto y no tengo nada más que decir. Pero quiero que se sepa. Pero lo que está muy claro, lo que tiene que pedir el gobierno son explicaciones al gobierno de la Generalitat, que por qué narices se negó a que se investigara en Cataluña el espionaje, y este sí que era real, de los mozos de escuadra a líderes de partidos y de entidades contra el separatismo. Esto lo han hecho y Esquerra y Junts se negaron a que se investigara. Lo bloquearon. Esta gente ha tenido contactos muy turbios con países como Rusia para cosas muy extrañas que no se ve muy bien todavía como qué es lo que ha pasado. Todos estos extremos que el gobierno catalán no está explicando, debería explicarlos. Por lo tanto, antes de pedir explicaciones a los demás, que se miren lo que ellos mismos están haciendo y lo que están bloqueando. Porque, insisto, esto no es un catalangate, como habla el separatismo catalán, es un golpistasgate. Ellos son los golpistas que intentaron dar un golpe de Estado y, por lo tanto, no tienen derecho a pedir explicaciones a nadie. Ahora bien, quiero que se investigue, porque el problema no es que se haya investigado a estos tipos. Lo que yo quiero es que el CNI esté controlado por la justicia para evitar, no que un día tú y yo acabemos siendo espiados, que es lo que me preocupa. Porque se empieza con estas historias y se acaban con otras. Pero, en todo caso, si se ha hecho como tiene que ser, me parece perfecto. Perfecto, porque los golpistas tienen que ser investigados por los servicios de inteligencia simplemente para evitar que hay un golpe de Estado. Otra cosa es que les investiguen y luego no se entienden de nada, porque yo lo de las urnas todavía no lo entiendo como no pudieron pararlos las urnas del 1 de octubre. Pero eso es un tema aparte. Sí, la verdad es que eso es un tema aparte. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, enhorabuena por defender los derechos y las libertades de los catalanes y gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A contrario, gracias a vosotros, porque gracias a gente como vosotros, el Frente de Madrid es tan importante como el Frente de Barcelona para luchar contra el separatismo. Y vosotros ahí tenéis un papel destacadísimo. Pues aquí seguimos, todo de frente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno... Bueno... Gracias.